Saludarles, espero se encuentren bien. ¿Hacia dónde vamos Marquito? Guadalajara. Empezamos nuestra tira nacional, después de Mérida nos vamos directamente a Guadalajara, vamos en camino, nos vamos terrestres, nos vamos a compartir mucha información, y vamos con todo, con todo Marquito, con toda la actitud, aunque nos está dando sol, nos está en los ojos, pero aquí andamos. Venga, cuídense mucho y no te lo pierdas en este video. Venga. ¿Dónde me llamen? Pa' allá me voy. ¿Para dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Para dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Para dónde están las chicas? Pa' allá voy. ¿Para dónde me llamen? Pa' allá voy. La calle me llama. Sí, 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 sí. Ay, me llama. ¡Venga! ¡Venga! Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol, cuando me llamen, pa' allá voy. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol, cuando me llamen, pa' allá voy. Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy. Y dónde está mi jeba, pa' allá voy. Pa' dónde me llamen, pa' allá voy. Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy. Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy.